Doctor Juan, bienvenido. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Buenos días, Sacha. Miren, lo estaba pensando, hoy he nombrado varias veces la muerte de mi padre. Por alguna razón lo tengo más presente que nunca. Y la muerte de mi padre comienza a raíz de un cáncer que se generó en la próstata. A partir de ahí comienza toda una metástasis. Hoy es precisamente, vamos a hablar de este tema. En Estados Unidos el cáncer de próstata es el más común después del cáncer de piel, según el American Cancer Society. Por ejemplo, en América Latina la detección temprana del cáncer de próstata se tarda mucho, doctor Juan, porque el hombre tiene mucho miedo, mucho tabú con respecto al examen, lo cual hace que la enfermedad se descubra muy tarde. Así es, Raúl, y obviamente me acuerdo del caso de tu papá. Y debido a esto, nuestro querido Julián Gil se une a las doctoras Clara Senior y Sofía Herrera, quienes forman parte de esta gran campaña detrás de un gran hombre. Hay conciencia de prevención. Elige vivir, chequéate. Y hoy ellos están con nosotros. Bienvenidos, doctora Clara, doctora Sofía. Julián, ¿cómo estás? Hola, Juan, Raúl, que es ahí en casa. En Estados Unidos, muchos cánceres. ...parte de la campaña de poder llevar la comunicación de la importancia de la prevención, sobre todo en los hombres, y como dijo Raúl, y como estadísticamente está comprobado, es un cáncer que de alguna manera a la gente no le presta, sobre todo a los hombres, mucha importancia, pero sí hay que estar al día, hay que estar chequeándonos y cuidándonos, ¿no? Y yo de la mano de estas dos grandes doctoras que me han invitado a lograr esta campaña, para mí es una bendición, tanto la doctora Clara como Sofía. Ahí se las presento. Son dos angelitos. Muy bien, y nos encanta que no se olviden, además de su profesión, la misión que tienen. Yo quiero comenzar con la doctora Clara para que nos, claramente, doctora Clara, nos diga cuál es el objetivo principal de esta campaña. Raúl, doctor Juan, feliz de estar con ustedes hoy. El objetivo de esta campaña es que el hombre tome conciencia de la importancia de cuidarse. Mucho se habla de la salud femenina, del cáncer de mama, del cáncer de cuello uterino, pero muy poco se habla del cáncer de próstata y apenas se le brinda un mesecito. Y yo no recuerdo haber visto en este mes de noviembre pasado, realmente una campaña como la que se hace contra el cáncer de mama. Y creo que es importante porque, como tú bien decías, y pues me conmueve mucho lo que pasó con tu padre, es súper importante romper los tabúes y hacer la detección precoz. Porque a veces, pues, pensamos que el cáncer no se puede prevenir. Pero hay cosas que tú puedes hacer. Por ejemplo, ir al médico una vez al año, ¿me explico? Y si se detecta a tiempo, la sobrevida es increíble. Y una doctora de Sofía, una de las cosas que me llama la atención es que ustedes son doctoras mujeres. Entonces, son mujeres las que están realmente llevando el mensaje. Y les digo por qué me llama la atención. Porque en mi experiencia como doctor, atendiendo muchas veces a personas hispanas, los hombres llegan, Raúl, así a la sala de un médico, a la oficina. Llegan así por la oreja. Los alan por la oreja. Y cuando uno les dice, bueno, señor Juan, ¿y usted qué hace aquí? Ay, yo no sé, pregúntele a ella. Así que, a la doctora Sofía, o sea, ¿cuál es la importancia? ¿Qué es lo que las mujeres, en este caso, si nos están escuchando, le deben decir al hombre para que se hagan el chequeo adecuado? Mira, me encanta que lo traigas a colación. Porque precisamente esa fue la causa por la que nosotros empezamos esta campaña. Nosotros nos dedicamos a cuidar la salud íntima de la mujer. Pero en esa trayectoria, en ese camino que hemos tenido la doctora Clara Senior y yo con nuestra plataforma Tu Salud Íntima, hemos tenido una gran cantidad de mujeres y hombres que nos han pedido que hablemos de los hombres. El cáncer de próstata, como lo dijeron al inicio, es una de las causas más frecuentes que trae, que afecta al hombre latinoamericano y aquí en Estados Unidos. Entonces, esas mujeres que nos decían por mensajería de texto, empezaron a decirnos, ¿y por qué no nos hablan de los hombres? El cáncer de próstata. Mi pareja, después de una cirugía de cáncer de próstata, tuvo una disfunción eréctil que afecta la intimidad del hombre. Entonces, dijimos, wow, nosotros tenemos una población muy grande de mujeres que no se escuchan abiertamente y que pueden transmitirle la información a su pareja. Yo creo que ese es el rol que tiene la mujer y por eso empezamos nosotros esta campaña. De verdad que siempre buscamos para darle el buen sentido del humor a las cosas y cada vez que se habla de un examen de próstata, se le da una doble connotación, hay risitas, hay burlas, cuando en realidad hay muchas maneras también de hacerlo hoy en día. Primero a través de un examen de sangre, luego al procedimiento desde el que se habla, desde el principio cómo se hace. Así que pienso que es muy importante prevenir es mejor que lamentar. Es súper importante. Y Julián, te hago una pregunta, porque obviamente siendo el portavoz de esta campaña, ¿qué tú crees que realmente es lo que sucede con muchos hombres? Que a la hora de hacerse ese chequeo de próstata, tienen como unos bloqueos mentales que no dejan que se hagan el procedimiento. De hecho, yo sé que este tema es completamente distinto, Julián, pero lo mismo sucede con la colonoscopía. Lo mismo sucede con la colonoscopía. Es muy buena tu pregunta y yo creo que es sumamente valia, sobre todo en una cultura tan machista como la que estamos viviendo. Yo hace como tres o cuatro años fui a un urólogo y me acuerdo que me hice la prueba de la próstata. Yo le dije, doctor, pero mejor no nos podemos tomar un cafecito o algo, me gustaría conocer un poco más, ¿no? Es la mentalidad esa de nosotros, esta cultura machista, un cafecito, por lo menos te quiero, ¿no? Pero bueno, en aquel entorno me salí sumamente positivo. Después llegan a mi vida las doctoras, hace muy poco. Y bueno, yo tengo mi gran responsabilidad ahora como comunicador y al unirme a esta campaña con la doctora, es poder llevar contundentemente este mensaje para que la gente vaya y se chequee. Es bien importante chequearlos, Raúl, doctor, la gente que nos está viendo, es bien importante.